Palma, palma, palma Estoy celoso, yo no lo niego Sigo tus pasos, igual que un perro que te quiera grabar Y tú estás con otro y me da rabia No lo soporto, no lo puedo olvidar Y es una cacheta Cuando lo ves, siento que me ganas Cuando lo agarras a mi cabeza, canta, canta No lo soporto, no lo puedo olvidar No lo soporto, no lo soporto, no lo puedo olvidar No lo soporto, no lo soporto, no lo soporto Y es una cacheta Cada calicia que me da Y me da rabia Y me da rabia, no lo soporto, no lo soporto Y me da rabia